Hola, pequeño. ¿Qué haces? ¿Terminaste? ¿De qué te ríes? ¡Oye! ¡Oye! ¡Fuera de ahí! ¡Oye! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡No! ¡César, no! ¡No! Dije, no. No, no es. No, no. Por favor. No. No. No lo sabía. Humanos, irse ahora.